A tu lado, amor mío, el tiempo no se detiene. Sí, a tu lado encuentro lo que de verdadmente yo llamo felicidad. Una felicidad que no se ve, pero se siente. A tu lado, yo sí siento que soy feliz. A tu lado pueden pasar horas, días, años, y hace posibles siglos. Pero a tu lado, todo se va volando. A tu lado, el tiempo no se detiene, porque contigo encuentro lo que sí es felicidad. Amor, los minutos y los segundos para mí pasan como pajaritos volando. Que no se ven, pero se sienten. Se siente una alegría perfecta y eterna. Saber que tú estás a mi lado. Tal vez no me veas, pero tengo una gran sonrisa en mi rostro. Con solo te pensar en tus ojitos, en tu sonrisa, en tu forma de ser. Me siento alegre. Me siento feliz. Siento que el corazón me va a explotar. Del amor que siento solamente por ti. Y solamente para ti, eso sí. Mi amor es solo para ti, mi cielo. El día se va volando sin contar. Que ni siquiera siento el día cuando conmigo estás. Porque cuando contigo estoy, pueden levantarse terremotos. La tierra puede temblar. Pero si estoy a tu lado, todo es felicidad. Todo es alegría. Y todo es amor. Qué feliz me siento saber que si estoy contigo, nada importa. Porque solo a tu lado soy feliz. Porque el tiempo pasa volando si tú estás conmigo, amándome. Por eso te digo, te amo. Porque a tu lado, mi vida se detiene. Porque solo te amo. ¡Gracias!